Ya tenemos también comunicado telefónicamente a Roberto Navarro. Roberto, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, menos de los que esperábamos, ¿no? Bien complicado. A ver, si no hubieran pasado esas horas y la elección no se hubiera dado en la forma que se dio, si la carga no hubiera sido lo mismo y sacaba 48 Lula, bueno, eran dos puntos menos de lo que se esperaba por ahí, por ahí andaba. El tema son los 44 de Bolsonaro. Así es. Y ahí es muy rápido y seguramente debe ser multicausal, como es casi todo. Debe haber una parte bien importante, bien importante. Laura, que estuvo ahí, me contó que pudo palparlo de componente anti-Lula, un anti-lulismo como el anticristinismo acá, muy muy fuerte. El hombre humilde tiene un tema, con la honestidad que yo siempre lo digo de mi padre, muy muy fuerte, ¿no? El trabajador tiene un tema. Y si se convence que alguien es un chorro, no lo vota. No lo vota. Debe haber un componente muy fuerte, pero también debe estar ese componente de ultraderecha que está consolidándose en el mundo, que hablábamos hoy, antes de empezar a contar los votos que el mundo iba a estar mirando, ¿qué pasaba en una reelección de un fascista? ¿Qué pasaba con un pueblo que ya había convivido con él durante cuatro años? Y recordemos que convivió con uno de los tipos que peor trató la crisis sanitaria, de la pandemia, ¿no? Y la mitad casi de la población lo convalidó. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasó con la derecha? ¿Se consolidó lo de la pandemia? El defraudado por el neoliberalismo piensa que la extrema derecha es una oferta mejor. El progresismo se pega contra la pared y algunas cosas en su avance que no son aceptadas por la población. Hay algo, deben haber leído, por lo menos en parte alguna vez, el malestar en la cultura de hoy, ¿no? La cantidad de cosas con las que la cultura nos rodea, nos acostumbramos, nos acomodamos, nos domesticamos, pero vivimos con un malestar, ¿no? Para aceptar esa cultura en la que vivimos. Parece que hubiera una rebeldía contra todo eso y que buena parte del planeta se rebelara contra la forma en que habíamos aprendido a convivir. Hay un componente identitario muy fuerte, ¿no? Una especie de acudir a la propuesta conservadora ante el temor de los cambios tan veloces que se han dado en el mundo en los últimos años, sobre todo cuando esos cambios no fueron conducidos desde la izquierda por un proyecto que mostrara también hacia dónde se iba y cómo esos cambios incluían también a quienes no se veían afectados directamente. Así es. Debe ser un proceso, además, dice que Brasil es un país más complejo que nuestro, más complejo, de una enorme desigualdad y nosotros desde aquí seguramente debemos tener pocos elementos para comprenderlos. Pero el movimiento es internacional. No es el mundo moviéndose hacia la derecha, sino hacia una extrema derecha que rompe muchos de los lazos comunitarios, ¿no? El racismo, la homofobia, una serie de cosas. Bueno, la utilización de las armas que es bien prestado, ¿no? Prederecho el que cada uno se arregle por sí solo. Da la impresión de que hay una rebeldía contra la cultura del Estado, contra la cultura de vivir en comunidad que campea en el mundo. Seguramente los medios de comunicación deben jugar, deben jugar las redes, deben jugar ese famoso algoritmo que una vez que adquirís ese sesgo es muy difícil de correrte de ese lugar. Debe ser muy complejo de analizar, pero me parece que el gran tema claramente es que las extremas derechas estén sacando semejante nivel de votos y que en este caso tenga la posibilidad de ser reelecido. Para mí, digo, no es lo mismo elegir que reelegir, ¿no? Elegir a un desconocido. Reelegir ya es como los matrimonios. Ya te gustó, lo aceptaste, ¿no? Aprendiste a convivir con esa nueva propuesta tan agresiva. Porque si hay algo que ha logrado, yo dirije hoy, que era un retroceso civilizatorio, Bolsonaro, la civilización ha logrado que vivamos todos un poquito menos incómodos por ahí, menos incómodos, sin agredirnos tanto, ¿no? Encontrando lugares de cohabitación. Y esto es una rebeldía hacia todo esto. Puede ser guiado por una mano poderosa, que maneje las redes, que maneje los medios. Bueno, es importante siempre, no es definitivo. Lo que hicieron los medios acá, seguro, es crear el antilulismo. Ahora, ¿qué? El antilulismo lo diría Bolsonaro. Es un dato fuerte. Seguramente va a ser leído en todo el mundo. Yo ponía un tuit hace un rato que decía, bueno, sacó 40 millones de personas de la pobreza, puso a Brasil como la sexta economía del mundo. Yo me impresiona siempre los países que tuvo que superar para llegar a ese lugar, ¿no? Digo, superar a Italia, Canadá, Australia, Inglaterra, se fue con un 87% de imagen positiva, y hoy la mitad de los brasileños piensa que es un ladrón. Bueno, ese fue el ojo. Ese fue el ojo. No es el único dato, seguramente, de este día, pero es importante. Digo, los puntitos que le faltan a Luna para el 50%, esos dos o tres puntos, seguro que el ofrece los sacó. Te agrego un dato, Roberto. Sergio Moro fue electo senador y Daltán Dalañol fue electo diputado. El juez y el fiscal que protagonizaron el Abayato, aquellos de los cuales se conocieron estos chats donde se veía como se ponían de acuerdo para cagarlo a Lula sin tener ningún tipo de respeto por el Código Penal brasileño ni por el Código de Procedimientos, y aún así van a ser legisladores a partir del año que viene, ganaron sus respectivas elecciones. ¿Cuántos sabrán que hicieron eso, no? No, va en línea con lo que decías antes, Roberto, que es cuando ya eligieron creer en una cosa, ya está. Digo, ya lo otro, todo lo que se diga, si es que lo escuchan, inclusive lo dejan de creer, ¿no? O sea, en definitiva, Sergio Moro hizo todo lo que hizo, los fiscales hicieron todo lo que hicieron, pero están de alguna manera exonerados frente al voto popular ahora, por lo menos, de un porcentaje de la población que los eligió como sus representantes para la próxima gestión. Sí, sí. Qué complicado, ¿no? Porque va a haber que trabajar tanto en estas democracias cuando a nosotros mismos nos decepcionan. Es así, y cuando tenés del otro lado adversarios que ni siquiera aceptan esa democracia como punto mínimo de consenso, ¿no es cierto? Bueno, ahora me preocupa mucho en el balotaje eso, ¿eh? Va a ser para preocuparse. Te hago una última, te hago la pregunta difícil de la noche. Este resultado, ¿cómo cambia las expectativas en el Frente de Todos para el 2023? Y también las estrategias en el Frente de Todos para el 2023. Lo primero que me sale es otra respuesta, que es esto en valentón a los halcones de Juntos por el Cambio. Seguro, seguro. Bueno, indudablemente estaba muy emparentado con la posibilidad de reelección de Cristina, y esto, hay que esperar el resultado general, porque al fin y al cabo Lula nunca había ganado la primera vuelta, puede ganar todavía. Sí, claro. Porque esto le pone paño frío. De todas maneras, me parece siempre que la primera que le pone paño frío a su caliatura es Cristina, ¿no? Hasta ahora ha sido así, al menos. Hasta ahora ha sido así, hasta ahora. Pero bueno, si hubiera ganado, lo primero que nos surge, no se sabe todo análisis, es la comparación con Cristina. Bueno, eso no sucedió. A ver, es un mal día para el Frente de Todos, para el progresismo, sin duda, sin duda, es así. ¿Golpea, juega en contra? Sí, sin duda, sin duda. Veremos el balotaje. Lula es un hombre inteligentísimo, muy habilidoso, y capaz de cualquier estrategia para llegar a un objetivo. Todo lo que pueda hacer, lo va a ser. Todo lo que pueda hacer, lo va a hacer. Hará las alianzas que tiene que hacer. Ambos candidatos son... El tema es que los candidatos no van a decidir, ¿no? Van a decidir la gente. Hay que ver cuánto se valentona Bolsonaro. Lula es un gran jugador de elecciones, es un excelente jugador de elecciones, y es un hombre terriblemente agresivo a la hora de definir un partido. Si esto es un tiempo suplementario, él es un gran jugador de tiempos suplementarios, ¿no? En principio tiendo a tener confianza en su enorme habilidad para definir elecciones. Todos tenemos esa confianza, Roberto, así que, bueno, esperaremos al 30 de octubre, fecha clave donde se va a definir no solamente el futuro de Brasil, sino un montón de otras cosas. Mañana tendremos muchísimo tiempo a lo largo de la programación del Destape Radio, seguramente... Van a estar las cámaras del Destape y vamos a salir en el nuevo proyecto audiovisual. El 30 ya vamos a estar ahí, es cierto, es así. Y mañana me imagino que vamos a tener un pase de antología cerca de las 9 de la mañana. Gran pase. Un abrazo, gran transmisión, ¿eh? Un abrazo grande, Roberto, y hablamos de nuevo en un ratito, nada más.